Se han diseñado a través del tiempo múltiples técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la enfermedad venosa crónica. Múltiples dispositivos, medicamentos, incluso terapias de compresión a diferentes niveles. Sin embargo, yo creo que todo eso va dirigido hacia mejorar los resultados en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica. Pero yo creo que todavía podemos incluso eficientizar un poquito más esos resultados. Y la realización de la cartografía venosa preoperatoria es una de las herramientas que tenemos para ayudar a eficientizar todas esas herramientas que tenemos disponibles. La insuficiencia venosa crónica, pues es la enfermedad más prevalente y más frecuente que vemos los cirujanos vasculares. Afecta aproximadamente 20 a 30 por ciento de toda la población adulta. El 50 por ciento de los pacientes mayores a 50 años de edad, o sea, es una enfermedad súper prevalente. La ecografía Doppler, independientemente del tipo de tratamiento que vayamos a utilizar, es indispensable para manejar esta enfermedad. Incluso es mandatoria para la cirugía. Tenemos otros métodos diagnósticos como la flebotomografía, fleborresonancia magnética y la flebografía por sustracción digital que la reservamos para algunos casos complejos. Los pacientes que tienen presentación de varices de características atípicas y pacientes donde el ultrasonido Doppler no fue concluyente. Entonces, esta es una paciente, por ejemplo, que llegó a la consulta con edema de la pierna y varices a nivel de la región pública, pélvica y todo eso, características atípicas. Entonces, esta paciente claramente no mostraba un ultrasonido Doppler venoso concluyente y le hicimos una flebografía, vimos que tiene un Maythorner y le hicimos un stenting de la región ilíaca. Entonces, este tipo de técnicas sí nos sirve, pero para ese tipo de pacientes donde el ultrasonido no es concluyente o sospechamos que hay una patología proximal o exclusiva. Todas estas técnicas las tenemos disponibles y dentro de ellas hay muchas subdivisiones, dispositivos, medicamentos que podemos utilizar. Son herramientas que tenemos a la mano, pero para todas ellas es necesaria la realización de un ultrasonido Doppler venoso preoperatorio para decidir qué tipo de tratamiento le vamos a hacer al paciente. ¿Y qué nos aporta el ultrasonido? Bueno, básicamente la indicación de cirugía es lo primero, luego los puntos de fuga, de dónde viene el reflujo del paciente y los patrones de reflujo que tiene el paciente. Para poder realizar un mapeo venoso preparatorio correcto, pues tenemos que conocer estos conceptos y fundamentos y es que cuando vean un mapeo venoso van a ver probablemente estas letras N1, N2, N3 y tenemos que saber qué significan. N1 se refiere a las venas profundas, femoral, oplitia, venas musculares, N2 a las venas safenas, las que están en el compartimento safeno y aquí entran también las venas accesorias anterior para la safena mayor y la de Giacomini como las variantes más frecuentes y constantes. Las N3 son las venas que están extrafaciales, que son venas superficiales y las N4 son venas comunicantes. Hay dos tipos de venas comunicantes, unas que son longitudinales y otras que son transversales. Las transversales son aquellas comunicantes intersafénicas, que comunican una safena con otra y las longitudinales son las que comunican una safena con sí misma. Estas venas últimas, las N3 y N4, son las que cuando se dilatan se tornan varicosas, son las que se forman las varices. Entonces, los tipos de chonts, que son los que nos definen los patrones de reflujo, pues tenemos básicamente cuatro tipos de chonts. El chont tipo 1, que es uno de los más frecuentes, donde tenemos un reflujo, donde el punto de fuga viene de la unión safeno-femoral y hay una reentrada en una vena perforante. El chont tipo 2, que tiene básicamente dos subdivisiones, el tipo abierto y cerrado. El abierto es aquel paciente que no tiene un reflujo de la unión safeno-femoral, sino que tiene un flujo normal de la safena. Y a través de una vena varicosa accesoria, pues parte un punto de fuga y esa puede tener una reentrada en una vena perforante o simplemente distribuirse en la piel. El tipo cerrado es aquel que tiene una recirculación. No tiene reflujo de la safena, pero hay un punto de fuga a través de una comunicante longitudinal y hace una recirculación. Y esa recirculación provoca que esa vena se torne varicosa y que tenga suficientes reflujos. El tipo 3 es un chont que viene de la unión safeno-femoral, pero que se redistribuye hacia un paquete varicoso. Y el tipo 4 es un reflujo que viene de origen pélvico. Afecta a la safena o a una de las dos safenas y luego se distribuye a través de una vena varicosa accesoria. También tenemos que tener en cuenta los tipos de recurrencia que hay. Paciente que ya ha sido operado y vuelve con la enfermedad venosa, ¿qué no podemos encontrar? Tenemos cinco tipos en este sentido. El tipo 1 es el patrón típico donde vemos que al paciente le han ligado la safena próximo al callado y aparece como un ovillo de venitas cuando lo vemos en el ultrasonido. Y ese ovillo pues conecta con la vena safena digitalmente a esto con reflujo todo esto. Y bueno, es interesante porque probablemente aquí los métodos de ablación sean los que podamos realizar en este caso o los más eficientes o técnicas combinadas. El tipo 2 es aquel paciente que tiene un reflujo, lo operaron, las safenas quedó perfectamente bien pero entonces tiene un reflujo de origen pélvico. Punto de fuga de origen pélvico que conecta con venas varicosas y estas a través de un punto de reentrada en una perforante pues se redistribuye. Tenemos, perdón. El tipo 3 que es un tipo de recurrencia que viene de venas perforantes propiamente dicha y entonces genera un punto de fuga hacia la safena que no fue tratada. El tipo 4 son estas venas, se le hizo la safenectomía pues no tiene punto de fuga definido pero tiene esas venas varicosas ahí presentes. Y el tipo 5 es otro tipo de fuga de recurrencia muy frecuente que es a través de una vena accesoria anterior que se redistribuye otra vez a la safena mayor y bueno pues genera un patrón de reflujo interesante. ¿Cuál es el objetivo del mapeo venoso? Confirmar la permeabilidad vascular, que no hayan datos de secuelas postrombóticas, que no hayan oclusiones, identificar los tipos de insuficiencia venosa, determinar los tipos de chunks que tiene el paciente, identificar los puntos de fuga y reentrada. Obviamente realizar la cartografía, eso te va a ayudar muchísimo a reducir el tiempo y otras cosas que veremos y a decidir cuál es el tratamiento ideal para cada paciente. ¿Cómo se hace el mapeo venoso preoperatorio? O el mapeo venoso propiamente dicho. El paciente primero tienes que ver con claridad, un ambiente bien claro, la distribución de la vena varicosa que tenga este paciente. Hay que evaluar el sistema venoso profundo del paciente en busca de datos de secuelas, postrombóticas, oclusiones o dilataciones y reflujo. Y luego el sistema venoso superficial. Es esencial que este se evalúe con el paciente de pie para poder ver a través de las maniobras que tenemos para identificar los reflujos, que haya realmente un reflujo significativo en el paciente. Las maniobras para valorar el reflujo son básicamente estas tres, las que más se utilizan. Palsalva, el paciente puja, pero no todos los pacientes saben pujar. Ya vemos que hay pacientes que tú le dices que puja y soplan. Entonces no es muy eficiente. La otra maniobra para identificar el sistema venoso profundo es la de Paraná. Empujas un poquito al paciente hacia adelante, el paciente trata de estabilizarse, ahí comprime los músculos de la pantorrilla y eso va a generar que las venas ascienda el flujo y luego con la relajación el flujo, si hay reflujo, entonces ahí se ve. Y la maniobra de compresión-descompresión, que es la más fácil de hacer, y pues se realiza con el paciente de pie. Bien, en el análisis de la onda espectral, para ver que el paciente tenga reflujo, debe haber una inversión del flujo. Primero tenemos un flujo en la zona infradesnivel y ese flujo cuando el paciente hace balsalva o hace maniobra de compresión-descompresión, pues ese flujo se invierte hacia arriba por un tiempo prolongado. Sabemos que por encima de un segundo para el sistema venoso profundo se considera patológico y por encima de 0.5 para el sistema venoso superficial y las perforantes se considera patológico. No sé por qué los videos no se quieren reproducir. Estos son algunos casos que tenemos de patrones de reflujo interesantes y cómo entonces los resolvimos. Por ejemplo, este paciente tiene un patrón de reflujo de la accesoria anterior de recurrencia porque ya fue tratado. Entonces aquí yo lo que le hice fue una ligadura a nivel proximal de la accesoria anterior a nivel del callado y ablación del segmento distal de esa misma safena y escleroterapia de esa venita varicosa que se veía distalmente. En la otra pierna simplemente le hice ablación de la safena y flevectomía. Paciente muy bien. El tratamiento cuando tú tienes ya predeterminado lo que vas a hacer con el paciente, pues el tiempo quirúrgico se disminuye y el paciente obtiene un tratamiento bien dirigido, no hay traumas innecesarios. En sentido general se hacen eficientes los resultados. Este otro paciente que tiene un patrón de reflujo similar al anterior, pero lo interesante es que en el muslo derecho, en la cara posterior, este paciente tenía una vena perforante que generaba un punto de fuga a través de esas venas del hueco popliteo. Y a esta pues le hice una escleroterapia guiada por ultrasonido, flevectomía a las más distales y ablación de las safenas. En la pierna izquierda, pues ese patrón de reflujo que tiene de la accesoria anterior, porque ya había sido tratado previamente, pues accedí por esa vena accesoria anterior con el láser, la canulé, y pude hacer ablación de un segmento pequeño sin tener que hacer ligadura y flevectomía a las zonas distales. Y al paciente también, pues le fue bastante bien. Este otro patrón de reflujo, ablación en la pierna derecha, y flevectomía de la zona de donde se originaban los puntos de fuga, que eran esas tres perforantes, y en la pierna izquierda, pues ablación y flevectomía, un patrón muy típico. Este pacientito, que tenía incluso dilataciones saculares de las safenas, sobre todo en la pierna izquierda, pues fue un paciente al que le hicimos ablación de las safenas, y miren a las tres semanas cómo el paciente mejoró dramáticamente. Ablación y flevectomía, simplemente le hice a este paciente, y a una venita que tenía la pierna derecha infragenicular, le hice escleroterapia porque estaba muy finita. Y el paciente, 91 años tiene este paciente, y le fue bastante bien, estaba muy sintomático. Entonces, en conclusión, el mapeo venoso preoperatorio y la cartografía, pues ayudan a mejorar el tiempo quirúrgico, minimizan los fracasos quirúrgicos primarios y las recurrencias, evita el trauma quirúrgico innecesario, porque hay pacientes que tienen, por ejemplo, una safena menor, que simplemente el reflujo proviene de una comunicante, y ya con tú resolver la insuficiencia de la venasa safena mayor, de donde se origina el punto de fuga inicial, entonces ya con eso resuelve, y no tienes que tratar esa safena menor. Menos dolor posoperatorio, y todo eso va en consonancia con mejorar los resultados finalmente. Muchísimas gracias.